Mendoza la marcha finalmente, luego de que se solucionara este inconveniente, se va a realizar como en todo el país el próximo domingo a partir de la hora 18. Está convocada en Garibaldi San Martín, donde va a comenzar y culminar en la Casa de Gobierno. Sin embargo, esta vez el municipio a pesar de autorizarla solicitó mediante nota que se cumpla con el artículo número 19 del Código de Convivencia. Es decir, que las personas no puedan circular por las calles ni cortando el tránsito. Luego, Rodolfo Suárez, el jefe comunal, aseguró que la idea era mandar otra nota pidiendo disculpas y aseguró que el funcionario que envió la nota se encontraba muy afligido por lo sucedido. La marcha por el Día de la Memoria se hace el domingo desde las 6 en San Martín y Garibaldi.